qué tal amigos yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente hace unos meses atrás Aitana por primera vez se presentó en festivales dando de qué hablar al besarse con una de sus bailarinas mientras interpretaba a los ángeles algo que cree que ya no volverá a ser sobre el escenario por eso y te presentamos porque Aitana ya no quiere besar a sus bailarinas sobre el escenario Aitana ha estado ofreciendo diversas entrevistas para promocionar su nuevo álbum alfa sin embargo fue durante una plática con 20 minutos donde le preguntaron su opinión sobre la polémica que se armó luego de besar a una bailarina mientras interpretaba a los ángeles no entiendo que haya esa polémica porque para mí obviamente el amor es completamente libre no entiendo que se pueda cuestionar eso compartió Aitana no entiendo que haya esa polémica porque para mí obviamente el amor es completamente libre no entiendo que se pueda para luego reconocer que tal vez la polémica es por el hecho de besar a una chica siendo una persona hetero si entiendo que se puedan cuestionar en mi caso por decir y creer porque yo tampoco he contado mucho de mi vida en ese aspecto pero por lo que se puede ver desde afuera si es hetero porque si una persona es hetero tiene que darse un beso con una mujer si realmente no es su condición declaró Aitana si entiendo que se pueda cuestionar en mi caso por decir y creer porque yo tampoco nunca he contado lo que la ha llevado a cuestionarse si en su tour besará o no a una de sus bailarinas debido a que no quiere que la gente de la comunidad piense que se está aprovechando de hecho eso también me ha puesto a pensar mucho no sé si en esta gira me daré un beso o no sobre todo porque no quiero que nadie sienta que me estoy apropiando de su condición realmente nadie sabe de puertas para adentro pero quitando todo eso yo siempre expondría eso a los niños y a toda la gente que me viene a ver pero no quiero que nadie del colectivo sienta que me estoy apropiando de nada que su lucha expresó Aitana eso también me ha hecho pensar mucho de hecho no sé si en esta gira me daré un beso no sobre todo porque no quiero que nadie sienta que me estoy apropiando de su condición sexual pero tú qué opinas yo soy daniela y espero que este vídeo te haya gustado y si fue así no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal eso me ayudaría muchísimo nos vemos en el próximo vídeo